Lucky miró a la chica frente a ella, quien le estaba respondiendo. El nombre de esta chica era Lucky Ash Clay y se parecían, incluso en la forma en que se peinaban. Era como si estuviera mirándose en un espejo, solo que no había espejo. Esto es realmente raro, tú me estás diciendo. Se había encontrado con su contraparte de Edolas junto con Natsu y los demás mientras vagaba sin rumbo fijo por la ciudad. Todo sucedió en cuestión de segundos. Algunos guardias habían aparecido de la nada y estaban tratando de contenerla, luego apareció Natsu y todos pelearon, hubo un tornado y aquí estaban. Resultó que había otro Fairy Tail en Edolas, solo que este era un gremio oscuro. Me pregunto cómo reaccionará Jubia cuando vea a dos Lucky. Natsu dijo con una sonrisa traviesa en su rostro. ¿Cómo va a reaccionar Lucky cuando vea a la otra Jubia? Appy agregó y los dos amigos se rieron. Hay otra Jubia aquí. Lucky gritó antes de dejarse caer en su asiento. Una Jubia era suficiente para un puñado, pero dos. ¿Qué te tiene tan deprimido, yo? ¿No te llevas bien con la Jubia en tu mundo? Preguntó Lucky a Shley. Lucía negó con la cabeza. No es eso, es complicado. Son rivales en el amor, Natsu y Appy intervinieron al unísono y Wendy los hizo callar. Chicos. Se supone que no deben decir cosas así en voz alta. Edo Lucky sonrió mientras Lucky se sonrojaba. Oh. Me he estado preguntando por un tiempo, ¿qué piensas de este chico Naruto? La maga de espíritus celestiales negó con la cabeza. Espera un segundo. Yo no, tú lo haces. Natsu, Appy e incluso Wendy dijeron con una mirada plana. Lucky suspiró derrotada, de todos modos no valía la pena discutir. Genial, el chico que me gusta es más despistado para amar que el señor. Quema todo, un gato y una niña de 12 años, el mago Edo las resopló de risa y golpeó la mesa con la mano. Ah. Es verdad. El otro yo realmente está enamorado. Aunque supongo que puedo ver por qué. Lucky sintió que iba a morir de la vergüenza de ser objeto de burlas por sí misma, hasta que escuchó la última parte. Espera, ¿qué quieres decir con qué entiendes? Por lo que me dijeron Natsu y la pequeña Wendy, este chico Naruto parece bastante confiable. Confiable, leal, bastante fuerte y bastante guapo. Edo Lucky dijo con una mirada pensativa en su rostro. No es que me enamoraría de él ni nada. Lucky envió una mirada un tanto escandalizada a Wendy cuyo rostro estaba humeante, y Natsu estaba fingiendo dormir. ¿Qué diablos le dijeron? Pensó antes de mirar a Carla. El gato había estado extrañamente silencioso. Carla parecía estar pensando profundamente, pero finalmente notó la mirada y negó con la cabeza. Yo no tuve parte en esto. Eso fue, sorprendente, por decirlo menos. Lucky había esperado que Carla llamara a Naruto una bestia como siempre lo hacía, o al menos evitar que los dos glorificaran demasiado al ninja. Ahora, si terminaron con esta tontería, tenemos un gremio que salvar. Añadió Carla. Wendy asintió con la cabeza. Carla tiene razón, tenemos que llegar a la ciudad real lo antes posible. Edo Lucky se levantó y se estiró. Hemos estado aquí por un tiempo. Probablemente sería mejor que nos fuéramos ahora, no quiero que el ejército real nos vea de nuevo. Natsu se levantó de un salto de su asiento, tomando una postura defensiva como si estuviera listo para pelear. Caballeros rúnicos. Supongo que no eres tan diferente de nuestro Natsu después de todo, ¿no deberíamos esperar a Naruto? Quiero decir, dijiste que probablemente vendría aquí, ¿verdad? Así que deberíamos esperarlo hasta que llegue aquí. Lucky los llamó pero siguieron caminando. Naruto es rápido, eventualmente nos alcanzará. Ahora vamos, vamos a la capital. Natsu dijo y la despidió con la mano. Lucky todavía pensaba que sería mejor esperar a su miembro más fuerte, pero supuso que estarían bien mientras Eil los alcanzara. Supongo que tienes razón, y no te preocupes. Los protegeré a todos con mi magia. Se jactó mientras hinchaba su pecho con orgullo. Wendy sudó. Lucky-san parece estar disfrutando de esta situación, habían pasado unos días desde que habían dejado el gremio en su viaje, viajando juntos a la capital real de Edolas. Naruto y las versiones Edolas de Wendy y Juvia estaban pasando por la ciudad de Traía, y ambas chicas tenían el mismo pensamiento en mente. Densa, fue su pensamiento mientras caminaban detrás de Naruto. No se suponía que ellos eran los que lideraban. Durante los últimos días, ambos se habían turnado para probar al shinobi y conocerlo. Pero lo que habían descubierto los había tomado a ambos completamente desprevenidos. No solo ignoraba los sentimientos obvios que sus contrapartes tenían por él, sino que aparentemente estaba viviendo con la versión de Artland de Lucky. Por lo que podían decir, Naruto era realmente un buen tipo. Pero como diablos podría alguien ser tan denso. Todavía no puedo creer que Erza sea el enemigo en este mundo, pensó Naruto para sí mismo. Le habían hablado de Erza Knyg Walker durante sus viajes y realmente lo había sorprendido. La Erza que conocía apreciaba a sus camaradas más que a sí misma, la idea de una Erza malvada era desconcertante. ¡Ey! Naruto dijo de repente y miró hacia atrás. Me he estado preguntando por un tiempo, pero ¿alguno de ustedes conoce a un tipo llamado Mistogan? Ambos negaron con la cabeza. Juvia nunca ha oído hablar de uno llamado Mistogan. Yo tampoco. ¿Por qué lo preguntas? Naruto se encogió de hombros. Si no lo sabes, está bien, solo me preguntaba ya que él era de aquí. Ambos tararearon al pensar en este tipo Mistogan. ¿Por qué tenían la sensación de que deberían saber quién era? Naruto se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia atrás para poder enfrentarlos mientras hablaba, con los brazos detrás de la cabeza. ¿Cuánto falta para que lleguemos a la ciudad real? Edo Juvia dejó escapar un suspiro irritado. Como ha dicho Juvia antes, no por un tiempo. Todavía tenemos al menos un día y medio de caminata. A pesar de lo agradable que era el rubio, su impaciencia y su personalidad siempre activa la irritaban un poco. Para ser justos, estábamos al otro lado del continente. Agregó Edo Wendy. Naruto gimió por enésima vez en la duración de su viaje. Es por eso que dije que hubiera sido más rápido si solo los cargaba a ustedes. Nacho y los demás probablemente ya estén allí. Como Juvia ha dicho antes, y Juvia lo dirá de nuevo, no puedes llevar a las chicas así. Honestamente, este chico no tenía sensibilidad. Naruto volvió a caminar hacia adelante e hizo un puchero. Pero llegaríamos más rápido, Edo Wendy se acercó a Naruto y le puso una mano en el hombro. Entiendo cómo te sientes, pero tienes que entender que las chicas son sensibles y que nos lleven en brazos es realmente vergonzoso para nosotras. Había descubierto que si querías comunicarte con este tipo, tenías que ser muy directo con él. Naruto parpadeó. ¿Ser cargado fue vergonzoso? Siempre había pensado que a la gente no le gustaba que la cargaran por una cuestión de orgullo. Tienes razón, mi error. Se disculpó antes de volver a cruzar los brazos detrás de la cabeza. ¿Sabes? La Wendy Chang que conozco es solo una niña linda, pero tú eres extrañamente madura. Gracias. Edo Wendy dijo y sonrió torpemente, sin saber si eso era un cumplido o no. Luego le lanzó una mirada a Edo jubia cuando notó que la chica se reía por lo bajo. ¿Oye? ¿Ese lácrima está ahí arriba? Preguntó Naruto y señaló hacia algo en el cielo. Mirando hacia donde estaba señalando, los magos de Edolas se quedaron boquiabiertos cuando posaron sus ojos en uno de los cristales de lágrima más grandes que jamás habían visto. Esa es una lágrima gigante, Naruto frunció el ceño, así que allí estaban todos los de Magnolia. Esto significa que nos estamos acercando, ¿verdad? Sí, la ciudad real debería estar más allá de esa montaña. Muy bien. Aceleremos el paso entonces. Naruto dijo antes de patear el suelo y comenzar a correr. Oye. No nos dejes atrás, reduce la velocidad. Edo jubia gritó antes de perseguir al adolescente. Edo Wendy suspiró para sí misma antes de sonreír. Realmente es como un niño, no es de extrañar que a mi pequeño le guste. Después de otro día de viaje, Naruto y compañía finalmente llegaron a la ciudad real de Edolas. Esa es una ciudad grande. Naruto dijo con asombro mientras miraban hacia la capital desde lo alto de un acantilado cercano. Konoha no podía sostener una vela en comparación con este lugar. La ciudad era circular y estaba rodeada de murallas. En el medio, había una torre enorme que Naruto asumió que era el palacio del rey. Entonces, estamos aquí ahora. ¿Cuál es el plan? Preguntó Edo Wendy. Tenía curiosidad por saber qué iba a hacer el rubio ahora que había llegado a la ciudad. Señalando el rascacielos, Naruto sonrió. Ese es el plan. Dijo y estaba a punto de saltar del acantilado, pero ambas chicas lo sujetaron en su lugar. Pero no fue porque pensaron que iba a caer en su perdición. Eres estúpido. Eres fuerte, pero nadie puede enfrentarse al ejército del rey de frente. Edo Juvia gritó, causando que Naruto se estremeciera ante la aspereza de su voz. Simplemente no podía acostumbrarse a ver una mirada tan mala en el rostro de Juvia. Edo Wendy suspiró, medio esperando que el chico quisiera atacar de inmediato. ¿Qué tal si nos enfocamos en llegar a la ciudad primero? Mientras tanto en exhalía, Juvia estaba atrapada en una matmorra, esperando la decisión de la reina Ex-Ted con respecto a su destino. Fácilmente podría convertir su cuerpo en agua y escapar, pero pensó que probablemente era mejor esperar y obtener tanta información como pudiera antes de hacer algo. Juvia suspiró. Se preguntó qué estaba haciendo Naruto en ese mismo momento, y si él también había venido a este mundo solo. Mientras Juvia pensaba en silencio para sí misma, podía escuchar a dos guardias de gatos hablando entre ellos en el pasillo de su celda. Oye, ¿escuchaste? Los humanos pusieron sus manos en un lágrima masivo. ¿Lo hicieron? Los compadezco por no tener magia ilimitada como nosotros. Lo sé, ¿verdad? Pero corre el rumor de que la reina podría querer bajar y tomar algo de la magia para limitar la cantidad que tienen. Así que los humanos no tienen ideas graciosas. Menos mal que el capital humano está justo debajo de nosotros, así que podemos volar allí en un abrir y cerrar de ojos. Sí, tenemos que asegurarnos de que esos humanos conozcan su lugar. Juvia frunció el ceño mientras los gatos se reían y continuaban hablando mal de los humanos. Hasta ahora había aprendido que los gatos, que en realidad se llamaban Nextex, se consideraban dioses para los humanos, ya que la gente de este mundo no tenía magia dentro de ellos como los magos de Atlán. Era bueno saber que el capital humano estaba justo debajo de ella. Conociendo a Naruto, probablemente ya estaba allí tratando de encontrar una manera de hacer retroceder a sus amigos. Entonces está arreglado. Juvia saldrá esta noche. Pensó que antes de que un repentino escalofrío le recorriera la espalda, pudo sentir que Naruto estaba angustiado. Oh, no. Naruto-sama está en problemas. ¿Qué horrores podría estar pasando su amado? La imaginación de Juvia, hombre, Juvia seguro que es genial, ¿verdad? Naruto dijo con amor en su voz. Dios, puede ser más molesto. Luki preguntó con una voz malvada estereotipada. Perdóname señora. Naruto gimió mientras se inclinaba profundamente. Esa es mi buena mascota dijo Luki y sonrió maliciosamente antes de reírse. Por favor sálvame Juvia. Naruto suplicó al cielo. No te preocupes, Naruto-sama. Juvia te salvará. Juvia gritó mientras se ponía de pie, inconscientemente rompiendo las cadenas. Luego notó que los dos guardias la miraban con expresión de sorpresa en sus rostros, habiendo pasado por su celda justo a tiempo para presenciar sus acciones. Punto 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 el humano ha escapado. Uno de los guardias finalmente gritó y salió corriendo mientras que el otro se quedó y frenéticamente adelantó su lanza. Juvia tenía una sonrisa incómoda en su rostro, esto no era lo que había planeado. Luego se encogió de hombros y caminó a través de los barrotes, sorprendiendo aún más al exteet cuando las partes de su cuerpo que tocaron el frío metal se convirtieron en agua. Probablemente sea mejor que Juvia se vaya lo más rápido posible. FFF congelar. El guardia tartamudeó mientras amenazaba con pincharla con su arma. Juvia miró al gato asustado y sonrió. Lo siento, pequeña gatita, pero Juvia debe ir y salvar a su amado de las garras malvadas de una bruja. Dijo alegremente y cortó la lanza en dos con una hoja de agua. ¡Eh! El guardia huyó y cayó de espaldas al suelo, su arma ahora destruida. Este humano está loco. Con la pequeña amenaza ahora desaparecida, Juvia giró sobre sus talones y comenzó a caminar hacia la salida. Espera Naruto-sama, Juvia viene. Tenemos que jugar así de inteligente. Digo que nos escabullamos, encontremos a tus amigos y luego iremos un plan. Edo Wendy dijo y Naruto agachó la cabeza en señal de derrota. Bien, colarse en la ciudad fue pan comido. Con las habilidades de sigilo de Naruto y el conocimiento de la niña sobre la ubicación, pudieron colarse sin ser detectados. Sabes, por muy ruidoso y colorido que seas, eres sorprendentemente bueno en el sigilo. Edo Wendy dijo mientras caminaban por las calles de la ciudad del castillo. Naruto se frotó la nariz y se rió del complemento. Bueno, soy un ninja, incluso si no actúo la mitad del tiempo. Dijo antes de echar un vistazo al animado lugar que era la ciudad real. Sin embargo, este lugar es diferente de los otros pueblos. Las calles incluso estaban iluminadas durante el día, y se podían ver varios artículos que funcionaban con magia en todas partes. Todo era tan brillante y lleno de vida. A primera vista, ni siquiera pensarías que la magia estaba limitada aquí. Sí. Después de que el rey hizo el monopolio de todas las cosas mágicas, lo tomaron todo y lo usaron para glorificar la capital. Naruto miró a los dos magos y vio que ambos tenían miradas amargas en sus rostros, y no fue difícil adivinar por qué. Después de todo, fue la razón por la que su gremio se vio obligado a trabajar en la clandestinidad en primer lugar. Ver a la capital desperdiciar tanta magia solo para mostrar su superioridad fue frustrante. Realmente enfermó a Naruto. ¿Qué clase de líder acaparó egoístamente todo para sí mismo y unos pocos seleccionados, dejando al resto del mundo luchando solo para sobrevivir? Ese no era el tipo de líder que Naruto creció admirando. Para él, un verdadero líder era naturalmente alguien que anteponía a los demás antes que a sí mismo. Cuando vea a ese estúpido dictador, le patearé el trasero y le enseñaré cómo debe actuar un verdadero líder. Naruto declaró y Edojubia lo golpeó en la cabeza. Oye, ¿por qué fue eso? No puedes, y no atacarás al rey. Eso sería un suicidio. Sí, sí, gruñó Naruto antes de doblar una esquina y notar un cristal lágrima del tamaño de un edificio en medio de una plaza. Estaba rodeado por una gran multitud de personas, por lo que algo debe haber estado sucediendo. Probablemente sea por la lágrima en la que se convirtieron tus amigos. Edo Wendy dijo antes de que Naruto corriera hacia la multitud. ¿Qué espera idiota? Edojubia va a hacer entrar en razón a ese tonto. Edojubia dijo mientras los dos lo perseguían. Naruto corrió hacia la multitud y comenzó a abrirse paso, ignorando los gritos y las quejas de las personas con las que chocaba. No se preocupen chicos, los sacaré. Casi había llegado al frente de la multitud cuando todos comenzaron a vitorear cuando una voz fuerte gritó de repente. Esto detuvo a Naruto en seco, porque era el rey de Édolas. Un anciano estaba de pie junto a la lágrima y levantó la mano para pedir silencio. Hijos de Édolas. Mediante el uso de anima, nuestro reino sagrado ha producido 10 años de magia. Dijo el rey antes de comenzar a despotricar, los vítores de la gente se hicieron más fuertes a medida que hablaba. Este es el rey de Édolas. Este viejo está loco. Un derecho a la propiedad compartida de la magia en Eatlán. ¿Nadie les robará su magia? Lo robaron para empezar. Sin mencionar que lágrima se hizo de sus amigos y de la gente inocente de Magnolia. Naruto se estremeció cuando el hombre golpeó el lágrima y gritó a todo pulmón. Tendremos suficiente magia para hacer que esto parezca basura. Al ver que el lágrima se agrietaba un poco, algo en Naruto se rompió. La idea de que sus amigos se convirtieran en magia lo había estado comiendo lentamente todo este tiempo. Pero por la forma en que este hombre hablaba, era como si tomar la vida de personas inocentes para sus propias necesidades egoístas no lo desconcertara. De hecho, le pareció natural al rey. ¿Y para qué? ¿Para que puedan tener un par de años más de magia? ¿Simplemente robarían más vidas de Eartland para poder tener más magia que ni siquiera compartirían con el resto del mundo? Faust se rió como un maníaco mientras su gente lo vitoreaba. Este fue el primer paso hacia la magia ilimitada, hacia su gobierno supremo. Tendría esa magia sin importar el costo, porque él era un rey, y el rey tiene derecho a tomar todo para sí mismo. ¿Así que sacrificarías personas por tus propias necesidades egoístas? ¿Qué rey eres? ¿Qué? Faust miró alrededor de la multitud en busca de la fuente de la voz y miró hacia arriba justo a tiempo para ver a un adolescente caer del cielo y golpearlo en la cara. Cayó hacia atrás contra la lágrima con un ruido sordo, su rostro contraído por la confusión y la ira. La multitud se quedó boquiabierta y ahora estaba en silencio, no se podía escuchar un sonido. Su rey acaba de ser atacado, ¿pero por quién? Maldita sea, llegamos demasiado tarde. Edohubi así seó cuando ella y Edowendi acababan de llegar a donde Naruto había estado parado hace solo unos segundos. En realidad lo hizo, en realidad golpeó al rey. Edowendi se quedó boquiabierta. Honestamente, había dudado de que Naruto realmente lo hiciera, incluso si parecía lo suficientemente loco. ¿Qué iba a pasar ahora? Naruto sonrió mientras miraba su puño, ese golpe se sintió bien. Luego frunció el ceño y señaló al todavía aturdido rey. Oye, viejo. Será mejor que hagas que mis amigos vuelvan a la normalidad o obtendrás mucho más que una barbilla magullada. Pero Faust no estaba escuchando, había demasiadas cosas pasando por la mente del hombre. Se atrevió a ponerme una mano encima. El rey. Muerte. Castigo de muerte. Él, sus pensamientos se apagaron cuando notó algo demasiado familiar. Eso es, la insignia de Fairy Tail. En la mano del chico, estaba la marca del último gremio de magos en édolas. Así que ahora iban a por él, ¿verdad? Los guardias estaban tan atónitos por lo que había sucedido que les tomó un par de segundos recuperarse. La multitud estaba en un estado similar, pero todos volvieron a la realidad cuando Faust comenzó a gritar nuevamente. Es Fairy Tail. Quieren tomar la magia para sí mismos, así que van tras mi vida. Guardias. Mátenlo. Ante la mención del gremio oscuro, la multitud comenzó a entrar en pánico mientras salían de la plaza. Los ojos de Naruto se abrieron y miró el tatuaje en su mano. Disparar. Me olvidé de la marca de mi gremio, tal vez esto no fue una buena idea después de todo, pensó Naruto mientras los guardias comenzaban a robarle. Ahora pensaban que el Fairy Tail de este mundo iba tras la vida del rey. Voy a ser regañado por Edojubia, Naruto. Mirando hacia atrás a la multitud, Naruto notó a sus dos compañeros de viaje, así como, eran Lucky y los demás. Hola, chicos. Baja aquí. Tenemos que irnos, como ahora. Lucky gritó y todos comenzaron a retroceder con los ciudadanos que ahora se dispersaban. Eso sonaba bien para él, pero había un pequeño problema. Todos los civiles habían comenzado a evacuar el área y estaban siendo reemplazados por soldados. Muchos de ellos. Parece que voy a tener que demoler mi camino. Dicho esto, Naruto saltó sobre los guardias frente a él, sorprendiéndolos con la hazaña, y comenzó a correr hacia el área donde habían ido sus amigos. Detenlo. Un guardia gritó y un grupo de soldados se alineó frente a él. Naruto no se detuvo y se lanzó hacia adelante, levantando un puño y preparándose para abrirse camino a través de su línea de defensa. Fuera de mi camino. El soldado al que estaba a punto de golpear levantó su escudo y comenzó a brillar de color azul, ahora un campo de energía lo cubría. El puño de Naruto chocó con la cosa, pero para su sorpresa, no pasó nada. ¿Eh? El guardia aprovechó el estado de sorpresa del niño y lo golpeó con su lanza de doble filo, y la hoja cortó profundamente el estómago del adolescente. Pero fue el turno del guardia de sorprenderse, porque cuando la hoja hizo contacto, el adolescente explotó en una nube de humo. ¿Qué? Los guardias miraron el humo y trataron de averiguar qué había sucedido cuando escucharon una risa detrás de ellos. Hasta luego, tontos. Naruto les gritó mientras huía, sacando la lengua para un efecto adicional. Ahora era el momento de finalmente reunirse con sus amigos. Aunque ahora que lo pensaba, Luki iba a matarlo por esto. Muchacho, Naruto tenía razón, nunca había visto a Luki tan enojada. Incluso cuando descubrió que él leía en secreto uno de los libros que estaba escribiendo, no podía compararse con lo enojada que estaba. Pero no se detuvo allí. Tanto Edwendy como Jubia le habían dado una reprimenda, siendo esta última la más dura de los tres, ya que todavía lo estaba regañando. ¿Qué pasaba con la Jubia de este mundo y su ser tan duro? Hablando del mago del agua, resultó que su Jubia tampoco había estado con el grupo de Luki. Naruto esperaba que la chica estuviera bien. Sabía que ella era más que capaz de cuidar de sí misma, pero no podía evitar preocuparse por ella. Escucha cuando Jubia está hablando. Edwendy espetó y golpeó con karate a Naruto en la cabeza, ganándose un grito del adolescente. Ese sí señora. Lo siento. Después de que Naruto se reunió con el grupo, se habían ido a una casa segura en la ciudad donde los miembros de Fairy Tail irían durante las misiones que implicaban estar en la capital. Estaba debajo de una tienda y su dueño era un aliado del gremio. Pobre Naruto-san, dijo Wendy mientras Naruto continuaba recibiendo su castigo. Edwendy lo tenía en una posición estilo Seiza en el medio de la habitación mientras lo regañaba. Lucía resopló. ¿En qué estaba pensando, atacando al rey de un país así? Ese bastardo se lo merecía, dijo Natsu. Lo habría hecho él mismo si Luki y Wendy no lo hubieran detenido. Con lo que pasó, probablemente tendrán más seguridad en la ciudad. Será más difícil para ustedes moverse libremente. Edwendy dijo y Luki levantó una ceja. Espera, ¿qué quieres decir con ustedes? ¿No vendrán con nosotros? La chica mayor asintió. Lo siento, pero esto se ha vuelto demasiado grande para nosotros. Solo vine porque encontré a ese tipo interesante. Edwendy dijo mientras señalaba al Hinchuriki acobardado. Nunca planeamos pelear desde el principio. Luki frunció el ceño, pero entendió por qué no querían pelear. Era como su otro yo, y gracias a Naruto, su gremio se volvió aún más notorio. Está bien, lo entendemos. Gracias por ayudar a Naruto a llegar aquí. Edwendy asintió y atrapó a su compañero del gremio antes de que los dos comenzaran a caminar hacia la salida. Oh, sí, una cosa más. Dijo antes de volverse hacia Wendy. No pierdas, pequeño yo. Wendy se sonrojó y se volvió de un tono más oscuro de rojo cuando su yo mayor le guiñó un ojo. Luki miró entre los dos con confusión. ¿Se perdió algo? Escucha Naruto, será mejor que seas amable con Jubia. Dijo Edwendy. Por supuesto que lo jare. Dijo Naruto y sonrió, sin darse cuenta por completo de lo que la chica estaba insinuando. Gracias por ayudarme, dile a los demás en el gremio que dije hola. Esto trajo un leve ceño fruncido en los rostros de las dos chicas, pero se despidieron y se fueron. No era que no quisieran ayudarlos, en realidad era todo lo contrario. Esta era solo una pelea en la que no podían involucrarse. Creo que voy a extrañar a ese tipo. Era un poco tonto, pero era divertido estar con él. Edwendy dijo mientras salían de la tienda. Jubia todavía no ve lo que la otra Jubia ve en él. Edwubia dijo con un movimiento de cabeza, haciendo que su compañero se riera. De vuelta al sótano secreto de la tienda, Naruto se volvió hacia sus amigos. Entonces, ¿cuál es el plan chicos? Ahora que no podemos movernos libremente, gracias a cierta bestia imprudente, vamos a tener que colarnos en el castillo. Carla dijo mientras Galabateaba en una hoja de papel, haciendo que el ninja sonriera con amargura. ¿Para qué necesitamos ir al castillo? Necesitamos que todos vuelvan a la normalidad. Carla suspiró. ¿Y cómo propones que hagamos eso? Nos colaremos en el castillo y le preguntaremos al rey en persona. Después de lo que hizo Naruto-san, no creo que nos lo diga. Dijo Wendy y Naruto agachó la cabeza. Lo lamento, en realidad, creo que esto podría funcionar. Luki dijo de repente y todos los ojos se volvieron hacia ella. ¿Realmente cómo? La maga de espíritus celestiales sonrió mientras sacaba una de sus llaves mágicas. Con Géminis. ¿Géminis? ¿No es uno de los espíritus que obtuviste después de que vencimos a oración 6? Preguntó Naruto y la chica asintió. ¿Sí? Con Géminis, podemos hacer que se transformen en el rey y obtener cualquier información que necesitemos de él. Todo lo que tenemos que hacer es acercarnos lo suficiente al rey para que Géminis pueda tocarlo. Oh. Buena Lucía. Todo en un día de trabajo para el mago más fuerte, temporalmente, de Fairy Tail. Luki se jactó con orgullo, y el grupo sudó. Espera, Naruto todavía tiene su chakra, ¿no? ¿Eso no hace que Naruto sea el más fuerte en este momento? Api dijo y Naruto parpadeó al darse cuenta. Con el anciano Makaroff y Hildarts atrapados en el cristal, eso significaba que era el mago más fuerte de Fairy Tail. Luki cayó de rodillas derrotada, una nube de lluvia se formó sobre su cabeza. Así es, me olvidé de eso, oh, ella está realmente molesta por eso. Natsu dijo mientras Naruto intentaba animar a la chica. ¿Cómo vamos a entrar al castillo? Preguntó Wendy ya que probablemente habría muchos guardias por ser un castillo real y todo eso. Hay una manera. Carla dijo y levantó el papel en el que estaba garabateando para revelar un mapa. Hay un túnel secreto que conduce directamente al castillo. Gahel miró hacia la plaza donde se encontraba el trozo gigante de lágrima. Ese idiota, hace lo que le da la gana. Ahora tienen el doble de seguridad. Creo que deberíamos ir y reunirnos con Naruto. Estaríamos mejor en números. Tenten sugirió pero su respuesta fue un gruñido. Adelante si quieres, voy a esperar aquí a que el otro yo regrese. Aparentemente, había otro Gahel en este mundo y se habían topado con él mientras buscaban información sobre la lágrima. ¿De verdad vas a destruirlo? Es lo que ese tipo de Mistogan dijo que hiciera, ¿no es así? Realmente no confío en el tipo, pero es todo lo que tenemos que hacer. Tendremos que esperar el momento adecuado, a menos que tengas una mejor idea. Al principio, su plan era esperar el momento adecuado y luego destruir la lágrima. Pero después de todo ese fiasco que Naruto había causado, se vieron obligados a esperar. Caray, lo entiendo. Esperaremos hasta que el otro tú regrese y haremos otro plan. Tenten dijo con un suspiro. Naruto estaría bien, era lo suficientemente fuerte como para cuidar de sí mismo y no era como si estuviera solo de todos modos. Además, alguien tenía que asegurarse de que Gahel no causara demasiados problemas. Faust se sentó en su trono, mirando cenudamente a la puerta como si lo hubiera ofendido. Su barbilla latía donde ese maldito niño lo había golpeado, pero eso no importaba. Lo que importaba era que quería que le trajeran la cabeza del niño en una bandeja de plata y que ese maldito gremio fuera destruido. Dos hombres encapuchados entraron en la habitación y se detuvieron a medio metro del trono, pero lo suficientemente lejos como para mantener la mayoría de sus rasgos cubiertos por las sombras de la habitación. Eran mercenarios que se habían presentado en su puerta unas semanas antes y demostraron ser muy útiles para trabajos como el que estaba a punto de darles. Uno de ellos era alto y tenía una espada bastante grande en la espalda, lo que generalmente era muy común considerando la forma en que se usaba la magia en édolas. Pero lo que hizo que el arma de este hombre fuera única fue que estaba cubierta con vendajes. La otra persona era mucho más baja, tal vez 30 centímetros más baja que el primer hombre. Él también tenía una espada en la espalda, pero era más pequeña y se mantuvo inclinada hacia un lado. Tráeme al chico de Fairy Tail, mata a cualquiera que se interponga en tu camino. Ordenó Fausto. Los dos asintieron y estaban a punto de irse cuando el rey volvió a hablar. Erzak Nick Walker te ayudará en tu búsqueda. Respondiendo a la convocatoria, Erzak Nick Walker entró en la habitación e hizo una reverencia. No solo no había podido destruir a Fairy Tail el otro día, sino que también estaba en otro lugar cuando el mago de ese despreciable gremio atacó a su rey. Ella no volvería a fallar. Acabaré con Fairy Tail de una vez por todas. El mercenario más alto se rió entre dientes, revelando sus dientes afilados como navajas. ¿Qué? ¿No confías en nosotros? El caballero frunció el ceño. Cuando se trata de cazar a Fairy Tail, tengo la mayor experiencia. Porque soy el que se llama Fairy Hunter. El mercenario más bajo grunó. ¿Es por eso que todos siguen vivos, no es así? Erzak grunó amenazadoramente, su orgullo había recibido un duro golpe. Pequeño insolente, silencio. Faust gritó y el capitán obedeció de inmediato. No podemos comenzar la extracción de lágrima con Fairy Tail al acecho. Es hora de que acabemos con el gremio de una vez por todas. No me falles. Si su majestad. Erzak Nick Walker dijo y saludó a su rey, no sin antes mirar al mercenario que la había insultado una vez más. Ella no confiaba en estas personas. No sabía nada de ellos ni de dónde habían venido, y lo desconocido era peligroso. Debo vigilar de cerca a estos dos.